Escribiendo en cómo se vende nuestra patria linda que no se encaja en un país y volvemos a entendernos en fronteras y en juntas que terminan por sepulgar los sueños de hermandad ¡Ah! ¡Los sueños de hermandad! ¡Ah! 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 Que venga ya el tirano Que venga ya a buscar Este España y otras tierras No tiene patria ya Y que lloren nuestros hijos Y que llore el porvenir Del futuro que nosotros les dejamos Por vivir Por vivir Ellos quieren nuestras aguas Nos quieren secar Ellos quieren las montañas Nos quieren apagar Ellos quieren nuestro vuelo Lo quieren sufocar Y nos quieren divididos Pero el pasado es nuestro Y lo vamos a desentrañar De esta historia tan cruel Que ya sola, solita Se empieza a cambiar Y estrechemos nuestras manos Y estrechemos nuestras manos Que ya vamos en la sangre Por estos nuestros hermanos Que el corazón 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 Gracias.